16 de mayo del 2013, 17 horas con 36 minutos. Estamos aquí con el ingeniero Guillermo López Castillo, que ahora nuevamente nos concede una entrevista y nos explica que está... ¿Qué está haciendo, ingeniero? Estoy armando el timón. ¿Está armando el timón? Sí. ¿En qué sentido? Es que estos se habían sacado para pintarse. Están como nuevos, ya miren más qué chulada. ¿Este es el sostén del timón? Sí, y el timón también se pintó. ¿El timón es muy livianito? No, es muy pesado. ¿Es de metal? Es de madera. ¿De madera? Madera dura. Madera dura. Sí, pesa unos... ¿qué será? Unos 25, 30 kilos. 25, 30 kilos, está muy bien. Pero este es el gobierno sine qua non del ERA, ¿no es así? Sí. Sin eso no habría... Sin eso no podemos navegar. Eso es. Independientemente de que se use el motor fuera de borda, o que se use la pura vela, el timón hace falta, ¿no? Sí. ¿Y qué tenía el timón? ¿Estaba dañado? Algunas partes se empastaron, por ejemplo aquí, pero no se alcanzó a rellenar bien. Ajá. Y se le tumbó todo el fuego y se empastó un poco y se pintó. De manera que ya va quedando casi listo para la prueba de pasado mañana. Sí. Y vamos a pelear en este barco ya. ¿Y esa pintura roja, ingeniero, para qué es? Es la línea de... Se veía un decorado con esa línea. Y la pequeña de abajo es el nivel de flotación. Ah, correcto. Todavía falta ponerle su calcomanía de donde viene la matrícula y la ciudad de Chetumal y el nombre, ¿no? Sí. ¿Está en pie eso que le van a poner una figura en la prueba del Dios Maya o alguna cosa así? Está en veremos todavía. Ah, muy bien. Bueno, pues ya casi estamos listos para la última. Estamos en lo penúltimo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Nos estamos viendo.